saludo como están les habla que vikile 5 y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 en el modo campaña en 4k pero en youtube porque facebook no me deja me la baja la calidad realmente no sé la razón sólo si quieren verlo en 4k 60 fps tienen que ir a youtube yo lo voy a subir en facebook y los demás lugares para ni modo que lo puedan ver estas misiones son de drevon la única que voy a enseñar no son unas misiones bajas pero digamos es de la campaña tengo que subir a mí me gusta realmente desde a 5 la campaña así para su tiempo fue una campaña muy buena obviamente para los tiempos de ahora tú lo habéis dice es esta porquería porque un juego diga me de play 3 que realmente ya deberían sacar gente a 6 en su show bueno les dejo con el vídeo espero que les guste bye fucking useless find out who did that fucking robbery all right and if michael townley lives there or anyone matching his descriptor i'm gonna kill you and your fucking cousin am i being clear now yes chiver thank you wait now smile ahora sonríe uh 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 that's better run along a galleta now ron shall we go cannot believe that they fucking destroyed my statue of infinite rage El Cheek, ¿eh? El fucking Cheek. ¿Qué te digo? Yo lo veo igual. O sea, igual que la versión D4. No lo veo tan hermoso. Déjame destruir la luz de una vez. ¿Por qué tú quieres que yo te vea? ¿Es posible una gran medida de una misión? ¿Quieres tener una posibilidad o algo? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Yo estoy desesperado, pero yo pensé... ¿Por qué me dijo que... ...que lo matara? Déjame matar al señor. ¡Traposo! Vi a un hombre por la torre. Llegué. Ahora sigue moviendo. Estás caminando como un chato. ¡Mirá! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Puedo escuchar un motor! ¡No ves ese cuerpo! ¡Muy amigo! Veo K-Teen's mariscos. ¿Cómo mariscos? No, yo no tengo dónde. No tengo mariscos. Yo creo que decir que a él... Lo disparen una goma, ¿eh? ¡Yo tengo que poner esos subtítulos ahí abajo porque nada más lo ponen cuando le conviene! ¿A dónde? Creo que él está llamando al hombre matado. ¡Puedes cerrarlo ahora! ¡Está fuera! ¡Puedes ponerlo abajo! El hombre quiere pagar sus respetos. No quiero cortar eso corto. ¡No te jodas! Yo soy Lothara. Debería haber visto el rato en su cara. No, yo no tengo sucedad. ¡Ese es mi cara! ¡Ese no es sucio! ¡Ese no es sucio! ¡Ese es mi cara y eso es... Espérate que estoy... Estoy buscando a ese tipo, pero no lo veo. Supuestamente... ¡Esto no es una gracia! ¡Ese tiene que ir! ¡Esto no es una gracia! ¡Vamos por qué! ¡Ese es sucio! ¡Ese tiene que ir! ¡Se puede vernos! ¡Mi cate! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Oh, WTF, over there! ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¡Está saliendo antes de nuestra puerta! Hay un segundo hombre, sale de la biblia. Esa hay una persona tranquila. ¡Buenas a la persona tranquila! Sí, no siempre, créame. Esa es cuando estoy jugando, estoy muy tranquila. Pero es muy raro así en persona que yo te... O sea, no me estreso pero... Si tú haces cualquier tontería... De una vez te buceas pero como relajando, no da nada de nada. El que me conoce sabe que yo siempre relajo. No están misiones tan fáciles. No tienen la superioridad. Si acerco al chopper, todos van a saber que estamos aquí. Puedes acerco al piloto cuando se sienta. Ellos podrían pensar que se caer. ¿Podrían? Ellos podrían. El chopper va a ser el camino para salir. ¿Qué es lo que te dice? En el primer tiro. No con trebol. Con trebol. El piloto no funcionó. Ayuda a Ron con la seguridad. ¡LOS2! ¡Ah, pero Ron! Tú me lo dices, pero... ¡No, para que yo me meto así! ¡No, para que yo me meto así! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, atrás del corso. Ahí, atrás del corso. ¡No veo ninguno de los chicos que vinieron a tu tráiler aquí! ¿Uno muero biker? Es tan bueno para mí como el otro. Ok. ¡Este es bárbaro! ¿Que? ¿Qué? Háblenme porquería, no conmigo ¿Quién necesita truco cuando tiene Atrevo? Get to the plane Ya yo le iba a dar el triángulo Arranca, arranca Vamos allá Permiso, señor Permiso, usted también ¿Dónde están nosotros? ¿Qué es eso? Permiso de ahí ¿De qué es una goma? ¿De qué es esa goma? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dale, no hace nada de provecho Hay gente más mala que yo disparando ¿Quién está atrás de mí? ¡Eeeeh! Pero ahí no había más, los Trevor. Vamos a darle un viajecito, ¿verdad? ¡Es un señor que está montado! ¡Eeeeh! ¡Hay un biker en tu aguja, Trevor! ¡Estoy consciente de esto! Bueno, tienes que salir, hazlo o algo. Bueno, el hombre en mi aguja presenta ningún peligro inmediato. ¡Yo haré mi mejor para obligarte a ti! ¡Ese hombre está agregando! ¡Váyanse de aquí! Vamos a hacer otra misión. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Ves, Trevor? Número 1. ¡Eres el mejor hombre! ¡Como si hubiera alguna duda! No, no, no! No, no, no! ¡No, no! ¡Eres el mejor hombre! ¡No, no! No, no! No, no. ¡No! ¡No! No hay precio para el atacimiento emocional. Quiero decir, podrías fortalecer un poco más rápido que el insomnio está en vivo. ¿Puedo? Sí, quiero decir, voy. Buena idea. No tengo tiempo para nadar en eso ahora. Porque es un poco más raro, Ron. Si hay una cosa que necesitan fuera de esa gran venta, ¡es armas! ¡Es importante ganar la visualización! ¡La hora que tenemos que hacer ya las cuatro meses! Tienes expertos, innovaciones manageriales, ¡un-stop-a-ble! ¡Ah, eso es correcto! Ahora, ¡vá! Ahora, ¡vá! Necesito meditar, o mascarre. ¡Nos dos! Ok. Trevis, todavía estás abandonado. ¿Qué tal con estos dos? ¡Quién ganará, está abandonado! ¡No! ¡Ese es uno! ¡Ban him! ¡No puedo abandonarlo! ¡No puedo abandonarlo! ¡Ese es mi esposo marido! ¡Ese es ya que es su hijo! ¿No es el Internet una cosa hermosa, cariño? De todas maneras, ¡es salvado tu marido! ¡Ahora me un minuto! ¡Tengo un reunión! Ok. Pero cualquier más cuerpo se convirtió en mi bar. ¡Suele! ¡No te serviré! ¡Mister Phillips! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sí, Mr. Chang! ¡Se ha gustado conocerte! ¡No! ¡No! ¡ intoехé de Whilstать! ¡No! ¡No te serviré! 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 Hola, ¿por qué te preocupes con él? ¡Qué maldito es lo que pasa con él! ¡Claro esto! ¡Claro esto! ¡Claro esto! ¡Claro esto! ¡Claro esto! ¡No! ¡No te vas! ¡Por favor! ¡Yo te pregunto! Si te vas, mi padre va a matar. ¿Por qué me pido maldito? No, pero escuchamos que la cooperación de Trevor Phillips es un negocio serio. ¡Hala, Pinto, Jugar! Hola, ¿puedo jugar? Anonymous, eh... Yo estoy en modo campaña. Aquí no puedes jugar online. Déjame mostrarles la operación. ¡Succes! ¿Pero qué tú querías jugar? Ok. Si tú quieres, yo entro online y jugamos. Si tú quieres hacer un golpe, si es lo que quieres. ¡Hey! ¡Lao Shun! ¡Nos vemos! ¡Trevor, no tenemos tiempo hasta que lleguen aquí! ¡Todo todo en su tiempo, ¿vale? ¡Gentlemen, por favor! ¡Ven a ver las instalaciones de almacenamiento! ¡Vamos! ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Gentlemen! ¡Dime, Roger! ¡Vamos! ¡No, me vienen! ¡No! ¡Succes! Eso es lo que importa. ¡Anonymous! ¡Sanonymous! ¡No, no! ¡¿Dome if we can get the guns or you know what we can get me online? Debe tener... ¡No! ¡No! Mejor entra tú online. Y me invita con mi ID. Mientras tanto yo voy acabando esta misión No con Trevor Mi ID es a sí mismo Como mi canal de YouTube QB155 Hola Saludos persona Ok ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Estamos bien Bien, Rangel estaba hablando con el presidente ahora ¿Cómo? Eso me dijo ¿Por qué me digo doble? Me digo doble Que te oyes doble Estoy con el Famous Pero ya me tengo un solo con tu voz No importa Hola 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 ¿Dónde está ese señor? ¿Dónde está ese señor? ¿De dónde está ese señor? ¿Quieres una mejor herramienta? ¡Alla aquí! Esto es un enemigo. Acéptala, sol... Ok, brother, dame un momento. Déjame acéptarla. Ok, ya lo acerté. Permiso, mecánico. No, no estoy offline. Déjame terminar la misión. Ay, diablo, maqué la boca. Déjame terminar la misión y... Veo, a ver. Pero no. No lo estoy. Eh, un suscripto que me está viendo en HT, que quiere jugar. Ok, ahora invítame.